¡Hola, hola! ¿Qué tal? El día de hoy me vine al Beto Ávila a vivir una experiencia inolvidable. Y es que por el Día del Niño tenemos una kermes con muchas actividades, así que acompáñame. A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí para participar? Bueno, en este momento estamos viendo las 12 habilidades del Buen Trato y trata de que podemos jugar con verdadero reto y poder identificar estos valores en casa. Por ejemplo, ahorita está jugando piedra, papel o tijera. A ver, sí, champú. Piedra, papel o tijera. Ok. ¿Quién ganó? Y estamos hablando ahorita de sentido de vida que tiene que ver cuáles son nuestros sueños. ¿Quién está diciendo que se pueden llevar un juguetote solamente haciendo que este...? Que esa botella se pare. Que esta se pare. A ver, vamos a ver. A ver, que todos pueden. No, no, ni yo tengo. ¡Ah, no! ¡Sí está difícil! ¡Sí está difícil, chavos! ¡Vean! No, pero sí se puede. ¡Ah! No, que no, se llevará yo creo que el de la Gruta de la Lush. ¿Cuántos turnos tienen? Tienen tres oportunidades para parar la botella. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ay, so close! Nosotros somos doctores del humor Cancún-Quintana Roo. Estamos en Mérida y aquí en Cancún. Y obviamente llevamos ya muchos años. Hacemos labor en hospitales, asilos. Y pues bueno, soy la doctora calabacita porque hace pom-pom la calabacita. Pom-pom porque está tiernita. Y tengo un estupendo equipo de doctores del humor. Está la doctora... ¡Amico! El doctor Matum. El doctor... ¡Doctor Jajá! La doctora Dori. La doctora Chiquis. Y la doctora Frutitas. Hola, ¿qué tal? Todos que tenemos activos aquí en Cancún-Quintana Roo. ¡Ay, qué divertido! ¡Me encanta! A ver, venga niños, para que los revisen rápido, rápido. ¡Ay! Ya ve, ¿te sientes bien? Ya. Seguro, porque aquí me dice que te hace falta alegrina. ¿Seguro no te rompió el corazón la novia? No, alegrina. ¿No? Vamos a ver, amor, cicilina. Ok, porque todos tenemos un niño adentro. Tú nos dices. Ok. ¿Eso está allá? Ok, llegamos hasta el tercer cono y regresamos. Ok, a la de tres. Uno, dos, tres. Vamos a ver con las palmitas, 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 palmitas. ¡Arriba! Vamos a ver, ¿cuál es el más creativo? ¡Para ver, Melissa! ¡Para ver, Melissa! ¡Vamos a ser bien! ¡Para ver, Melissa! ¡Pero lo hicimos! ¡Chócalos, Melissa! ¡Eso, Melissa! ¡Corre, salta! ¡Vamos! Oye, cuéntame de esta actividad que es súper importante que los niños aprendan. Ok, mira, esta actividad está relacionada con las actividades que realiza Bombero día con día en su entrenamiento diario. Tenemos la primera dinámica que es la manguera. El niño tiene que utilizar la destreza para desenrollar y enrollar la manguera. La segunda técnica es llevar el extintor con la pala en forma de zigzag y regresar rápidamente. La tercera es correr rápidamente hasta la llanta y darle 10 golpes. Esto de manera para que ofrecen la resistencia que tiene el bombero. Y la última es rescatar a la víctima. Tiene que arrastrar el muñeco, darle la vuelta por el cono y ahí se termina la actividad. ¡Soy tu fan! ¡Eres el más guapo de todos los mundos enteros mundiales! ¡Eres Camilo Parra! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué sorpresa encontrarnos por aquí! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo estás? Michelle Domínguez, ¿verdad? ¡Así es! Te he visto en la pantalla. ¿En serio me has visto? ¡Qué bárbaro este hombre! Es tan bella en persona que en la televisión. Te lo habían dicho antes. Que tú me lo digas es todavía más especial. ¡Hola a toda la familia por allá! ¿Cómo están? ¿Qué hacen por aquí? Bien, pues ya ves, aquí tratando de conquistar al mundo con los niños. Con algo se empieza, pero Camilo te vi en acción y dijimos, ¡Esa voz especial, tan coqueta, tan guapo, intrépida! ¡Y era Camilo! ¡Qué onda! ¿Qué mensaje le damos a los niños aquí? Bueno, como siempre, me encantan los niños. Disfrutamos acompañándolos, jugando, riéndonos. Y hoy fue un día muy especial, adelantándonos al Día del Niño y llevándoles sorpresas. Así que vine a hacer un poquito de magia, malabares y a traer personajes para que se diviertan. Son la alegría de la casa, así que hay que siempre llevarles sorpresas para que estén felices, ¿no? Me queda claro que si alguien está comprometido con las familias, es mi compañero Camilo. ¡Felicidades, lo hiciste increíble! Brillando como siempre. ¡Eso! ¡Hoy lo haces tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mentas o qué! ¡Agancha, Adé! ¡Agancha! ¡Agancha, Adé! La verdad es que esta convivencia fue espectacular Hubo de todo un poco Desde inflables, juegos alegóricos También dinámicas con dardos Comida, todos fueron muy amables Y honestamente lo más importante Siempre es la unión, la familia Y el futuro de nuestro país o nuestro estado Que son los niños No los desamparen, apóyenlos y que sigan luchando Por sus sueños Yo soy Michelle Domínguez y recuerda que hoy Lo haces tú Adiós No los desamparenos y que sigan luchando No los desamparenos y que sigan luchando